Hay un descuento del 40% a beneficio de los profesionistas titulados. El arranque de dicha campaña se redujo el miércoles 16 de agosto por parte de nuestra Secretaria de Educación, la doctora Sandra Elena Gutiérrez Fierro, en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, dando a conocer que durante el mes de septiembre de este año se ha implementado un descuento del 40% en el proceso de tramitación de la cédula profesional estatal. Esto es una oportunidad única para obtener un reconocimiento oficial a un precio más accesible. Detallo que la cédula profesional no solo valida sus estudios, sino que también abre puertas a nuevas oportunidades laborales y de crecimiento profesional. Además evita la usurpación de profesiones y fomenta la cultura de la legalidad y la buena práctica en el ejercicio de la profesión. Quiero comentarles que me acompaña el licenciado Felipe Rocha, es el titular del área de profesiones aquí en el norte del Estado, y también Jaime Raigosa, que también está en el área de profesiones. Le voy a ceder la palabra al licenciado Rocha para que nos dé algunos detalles en relación a cómo se va a operar esta campaña a partir del mes de septiembre. Buenos días. En busca de beneficiar a los profesionistas en el estado de Chihuahua y continuar ofreciendo un mejor servicio para ello, la Secretaría de Educación y Deporte, a través de la Dirección Estatal de Profesiones, gestionó ante la Secretaría de Hacienda el descuento del 40% durante todo el mes de septiembre. En los trámites referentes al registro del título y expedición de cédula estatal, de los diferentes niveles y el trámite de duplicado. Esto es para facilitar a los profesionistas en la obtención de su cédula estatal, con el fin de dar certeza a la sociedad de quienes ofrezca un servicio profesional, cuente con su papelería en regla, así como evitar la usurpación de profesiones y fomentar la cultura de la legalidad y la buena práctica en el ejercicio de la profesión. No dar una... ¿Cómo quedaría con el 40% de descuentos en los diferentes conceptos? Para técnico, de 469 pesos que se cobra actualmente, pues el descuento del 40% en el mes de septiembre sería 281 pesos. Para técnico superior universitario, actualmente son 552 pesos. El mes de septiembre, el 40% sería 331 pesos. A nivel licenciatura, 583 pesos, quedaría a 350 pesos en el mes de septiembre. En maestría, 701 pesos quedaría para este mes de septiembre, pues menos el 40% a 421 pesos. A nivel doctorado, de 701 pesos quedaría a 421 pesos. Especialidad, de 818 pesos quedaría a 491 pesos. El duplicado, de 502 pesos quedaría a 301 pesos. Con la finalidad de lograr un alcance a todo profesionista, se hará extensiva dicha información a través de una campaña publicitaria por medio de carteles mismos que se instalarán en instituciones educativas de nivel medio superior y superior e instituciones gubernamentales. Muy bien, el día de ayer ya empezaron, ¿puedes darle información? Sí, el día de ayer ya comenzamos con la pega de carteles. Estamos visitando universidades, lo que es instituciones de tipo medio superior y superior. Estamos visitando la Universidad Durango, TecMilenio. Tenemos la Universidad Cultural, las Universidades Tecnológicas, las Universidades Cultural junto con la URN e instituciones de salud. Estamos visitando también lo que es el Hospital General. Vamos a visitar el Estar Médica Ángeles. Y vamos a tratar de estar en todas las oficinas de gobierno, tanto tratamos de estar en municipal como federal y estatal, en la pega de estos carteles para que todos los profesionistas de aquí del municipio aprovechen este 40%, que se está haciendo ya periódicamente año tras año. Entonces, es un 40% en todos los trámites que llevamos. Entonces, sí esperamos que se acerque un poquito más gente. Generalmente, pues, se acercan así, profesionistas, maestros, cuestión de salud. Se acercan con nosotros y estamos invitándolos para que aprovechen este 40% de descuento en todo septiembre. Básicamente es donde estamos diciendo. Gracias. Bueno, es importante esta campaña porque, como ustedes saben, durante la historia de aquí de Ciudad Juárez ha habido gente que ha estado usurpando, pues ahora sí que profesiones. En el caso más particular, yo creo que cada uno de nosotros tenemos algún tema que haya pasado, algún familiar, algún amigo, en donde por alguna razón fue a tratarse alguna enfermedad o alguna, realmente a mí me pasó en el sentido de algún arreglo, de tipo de belleza, alguna cuestión así estética, y que entró la persona y pues ya no salió. Hubo muerte por medio. Entonces, lo que estamos tratando de evitar es que en las profesiones en donde tiene mucho que ver con el ser humano, bueno, pues ahí hacer más énfasis en que la cédula profesional le da cierta certeza a las personas que van y que recurren a algún profesionista, pues para que acuda con una persona que esté certificada, como quien dice. Entonces, es importante esta campaña, es sumamente importante. Queremos que la mayoría de los profesionistas aquí en el norte del estado de Chihuahua tomen en cuenta este descuento y ojalá muchos de ellos puedan hacer uso de este incentivo para poder tener su cédula profesional. No sé si hay alguna pregunta. Disculpe, ¿tiene el dato de más o menos cuántas células se expiden por año? El año pasado, el año pasado se expedieron cerca de 5 mil, perdón, 5 mil.